Buenas tardes, señorías, y muchas gracias por la posibilidad de estar aquí, más aún a la una pasada ya de la tarde y después de toda una mañana de intervenciones, así que agradezco mucho la escucha. Yo vengo aquí a hablar de cuidados, de sistema de cuidados, si lo quieren, de economía del cuidado, pero quería comenzar volviendo a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Porque cuando hablamos de cuidados hablamos, por ejemplo, de cambiar un pañal o hablamos de dar de comer a una persona anciana que no se vale por sí misma, hablamos de poner un respirador, pero también de tomar la fiebre en casa, hablamos de acordarse de preguntar de qué hay que llamar para preguntar qué tal están, hablamos de lavar tu ropa y limpiar tu casa o lavar la ropa y limpiar la casa de una persona ejecutiva que no tiene tiempo o dice no tener tiempo, hablamos de cultivar alimentos que puedas comer luego o hablamos también de patearte supermercados buscando las ofertas, hablamos de aprovisionar de fuentes energéticas cuando no te llega para pagar el gas, hablamos de tejer o remendar la ropa y hablamos de hacer mascarillas cuando las fábricas no dan de sí. Es decir, hablamos de una cantidad y una variedad ingente de trabajos que desbordan con mucho la atención a la dependencia y a la infancia y que son todas aquellas cosas imprescindibles para que la vida funcione en el día a día. Son, por decirlo de alguna manera, el proceso de reconstrucción cotidiana siempre inacabado del bienestar físico y emocional de las personas. Porque todas las personas somos vulnerables y todas necesitamos cuidados todos los días de nuestra vida de distintos tipos e intensidades. Y la única manera de cuidar la vida que es vulnerable es en común, porque somos interdependientes. De todo esto, de todo esto que no se ha podido parar cuando todo lo demás se ha intentado parar, hablamos cuando hablamos de cuidados, de, por decirlo de alguna manera, la cara B del sistema. Históricamente, a esto le hemos ido poniendo distintos nombres. A veces hemos hablado de trabajo doméstico, a veces hemos hablado de trabajo reproductivo, pero siempre hemos querido hacer referencia a los trabajos que históricamente, primero, han estado asociados a las mujeres, repartidos entre ellas en condiciones de desigualdad, que históricamente han estado mal pagados o no pagados y que históricamente han sido los que han sostenido la vida en el contexto de un sistema donde el cuidado de la vida colectiva no era la prioridad. Entonces, en este sentido, los cuidados, lo que hoy llamamos cuidados, se vinculan también a una lucha histórica, a una lucha feminista por la defensa de los derechos de las mujeres. Pero no solo eso, sino desde ahí una lucha contra las desigualdades sociales y una lucha por construir un mundo distinto donde, decimos, la vida esté en el centro. Y en este sentido, aquí escuchan mi voz, pero hay muchas voces acumuladas, hay toda una lucha histórica acumulada detrás. Y yo estoy aquí, entre otras cosas, porque tengo una serie de títulos oficiales, pero podrían o deberían estar aquí otras compañeras que tienen muchos menos títulos, pero que tienen una experiencia y una sabiduría vital acumulada enorme. Entonces, ojalá escuchen toda esa voz colectiva en mi voz concreta que les acompaña en esta mañana. Y desde aquí, desde esta voz colectiva, les querría traer una propuesta concreta de una política de cuidados en dos tiempos. A medio plazo, el avance hacia un sistema estatal de cuidados y, en el corto plazo, un plan de choque. Y que esta política en dos tiempos sea una manera de aterrizar la propuesta más de fondo, que es pensar una política de cuidados como una política de transición. ¿Y a qué me refiero cuando digo una política de cuidados como una política de transición? Pues me refiero a una política que sea capaz de responder a un doble objetivo. Por un lado, a las urgencias, porque hay urgencias. Y si hablamos de cuidados más aún, porque hay una cantidad enorme de arreglos del cuidado muy precarios o directamente colapsados. Entonces, que responda a las urgencias, pero que también pueda sentar las bases de un cambio sistémico. Porque a día de hoy, y como llevábamos ya tiempo diciendo antes incluso de la crisis de la COVID, el mundo está cambiando. El mundo está en transición. El colapso ecológico se conjuga con la crisis multidimensional para ponernos en una situación donde la pregunta no es si queremos que el mundo cambie, porque el mundo va a cambiar sí o sí, sino si queremos hacernos responsables de hacia dónde cambia el mundo. Y lo que intentaríamos argumentar es que necesitamos hacernos responsables de hacia dónde va el mundo. Entonces, una política de transición con este doble objetivo y una política de transición en el sentido también de que sea capaz de utilizar las herramientas, los instrumentos que ya tenemos, los conocidos del estado del bienestar que ya tenemos, pero para ir más allá y para innovar con otras medidas, otros instrumentos y otros aparatos nuevos. Entonces, en este sentido, cosas que les voy a decir les van a sonar más cercanas, más comprensibles y otras quizá menos, porque tenemos que inventar, tenemos que innovar, porque estamos necesariamente en este momento donde tenemos que dirigir la transición ecosocial, decimos, de un modelo productivo, insostenible, sostenido en esa cara B de los cuidados injustamente repartidos e invisibles, que además de insostenible se ha mostrado tremendamente frágil, porque es incapaz de parar ni un solo minuto. Transitar de este modelo a un modelo que decimos reproductivo sostenible, donde el cuidado de la vida colectiva sea un eje vertebrador. Y para esto, la propuesta a medio plazo es empezar a pensar en un sistema estatal de cuidados, territorializado, arraigado en los territorios, que sea capaz de poner la red institucional que permita pensar los cuidados como una triple política. Una política faro para guiar la transición, una política palanca para empujar desde los cuidados al cambio en el resto de la política pública y políticas específicas que puedan hacer real lo que llamamos un derecho universal a cuidados dignos. Entonces, en primer lugar, los cuidados como una política faro. Lo que estamos diciendo es que si estamos en un momento de transición de la cual tenemos que responsabilizarnos, tenemos una pregunta central en el hacia dónde queremos ir y empezar a pensar en qué vida queremos cuidar en el día a día y cómo queremos cuidarla en el día a día, puede ser un faro, un lugar privilegiado para pensar ese horizonte de transición. Porque los cuidados hablan desde la vida misma. Es una mirada al sistema socioeconómico desde abajo hacia arriba, desde la vida concreta a las grandes estructuras y vuelta a la vida concreta. Y por eso son una óptica privilegiada para ver cosas que cuando miramos desde otros sitios, entre ellos desde los mercados, nos cuesta mucho más tiempo ver. Yo aquí querría traerles la idea de la crisis. Es que desde los cuidados hablábamos de crisis desde hace al menos dos décadas. Cuando antes del estallido financiero de 2007-2008 los indicadores de mercado iban aparentemente bien, ya hablábamos de crisis cuando mirábamos desde la vida concreta y especialmente desde la vida de las mujeres. Hablábamos de una crisis de cuidados, porque decíamos que se estaban dando cambios demográficos, cambios en el mercado laboral, en el modelo de crecimiento urbano, en las relaciones de género, que obligaban a una reorganización social de los cuidados. Decíamos que había agentes que no estaban moviendo ficha o no lo suficiente, entre ellos las instituciones públicas. Hubo una ley de dependencia, una ley de igualdad, una ley de conciliación previa a estas, pero era insuficiente, eran tiritas, no era una asunción de una responsabilidad de fondo. Las empresas tampoco estaban asumiendo una responsabilidad al revés. Seguían apretando en el exigir cada vez más trabajadores sin necesidades ni responsabilidades de cuidados. Y esto implicaba que eran los hogares quienes resolvían. Y en ellos, no los hombres que tampoco estaban cambiando su lógica económica de fondo, sino las mujeres con estrategias cotidianas para conciliar lo irreconciliable. Y, por tanto, con unas condiciones de vida cotidianas cada vez más duras y redistribuyendo cuidados de unas a otras en base a ejes de desigualdad social. Y aquí el empleo de hogar de mujeres migradas era cada vez más relevante. Y hablábamos de cadenas globales de cuidados como la expansión global de esta crisis. Y luego llegó el estallido financiero. Y las políticas anticrisis, políticas que hemos llamado de austeridad biocida, pusieron una presión todavía mayor en los hogares porque implicaron una privatización de múltiples riesgos vitales mientras se socializaban los riesgos del capital. Y los hogares intentaron, y en ellos las mujeres, desplegar estrategias de supervivencia que eran imprescindibles, pero eran insuficientes para contener lo que empezábamos a denominar una crisis de reproducción social. La crisis de cuidados había derivado en una crisis de reproducción social para las mayorías y en la precariedad vital como un nuevo régimen de vida para la mayoría social. Y de todo esto hablábamos cuando llegó la COVID e hizo todavía más palpable esta crisis de la vida de la cual ya hablábamos desde esa óptica privilegiada, insisto, que decimos son los cuidados. Entonces, desde los cuidados tenemos que abordar el momento actual donde necesitamos urgentemente un reajuste estructural. Pero un reajuste estructural no en los términos en que lo hemos conocido históricamente, sino un cambio en el conjunto de la estructura socioeconómica para ponerla al servicio de la vida colectiva. Y este plan de reajuste estructural implica pensar desde múltiples lugares, pero entre ellos implica profundizar la pregunta que se ha comenzado a abrir de cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Hoy hemos empezado a preguntarnos cuáles son. Hemos empezado a preguntarnos por lo esencial que es el trabajo en hospitales, no solo de médicos y médicas, sino del personal de enfermería, del personal de cocina y de limpieza, de residencias. Tenemos que profundizar porque hay muchos trabajos esenciales que aún no hemos visto. Hemos empezado también a ver una relación perversa en que cuanto más esenciales son y cuanto mayor es su valor social, menor es su valor de mercado. Y por eso las trabajadoras de residencias ganan menos de mil euros al mes en 12 pagas y tienen un 40% de eventualidad en sus contratos. Y por eso había tantas trabajadoras en huelga antes de la crisis de la COVID, en residencias, huelgas que tuvieron que dejar por la emergencia sanitaria y estaban haciéndolas en residencias que luego han tenido unas tasas enormes de contagio y de mortalidad por las condiciones precarias. Entonces hay que preguntarse por qué a mayor valor social, menor valor de mercado y por qué a mayor valor social, mayor índice de feminización y, ojo, de racialización también de estos sectores. Cómo se valoran y cómo se distribuyen los trabajos esenciales y cómo queremos que se haga futuro. Y la otra gran pregunta que tenemos que hacernos con este programa de ajuste estructural es cuál es la lógica que queremos que mueva el conjunto de la estructura socioeconómica. Porque también hoy hemos visto los problemas de que sea el ánimo de lucro la que lo mueva y hemos visto los problemas cuando los cuidados se convierten en negocio. Porque los cuidados sufren aquello que llamamos la enfermedad del coste y la manera de hacerlo rentable es o bien por la vía de dar cuidados de calidad sumamente desigual y, de nuevo, esto lo hemos visto clarísimo en distintas residencias, o bien explotar a las trabajadoras. Y esto nos vincula con lo que estábamos hablando antes. Entonces, los cuidados no pueden estar sometidos al ánimo de lucro. Los cuidados no pueden moverse bajo una lógica de lo público-privado. Los cuidados deben moverse bajo una lógica de lo público y, ojo, de lo social-comunitario. Porque también hemos visto que ante la ausencia de estructuras colectivas suficientes se ha articulado una respuesta comunitaria. Y lo público no puede ahogar la respuesta comunitaria ni tampoco se puede desresponsabilizar. Pero sí es necesario empezar a pensar en una articulación distinta entre la institución y la comunidad para ir pensando en algo diferente, una lógica de lo común que pueda funcionar a futuro. Y por todos estos motivos necesitamos pensar una red institucional que pueda ser con un observatorio de cuidado, con una incubadora de políticas con cuidados, los mecanismos institucionales que permitan aterrizar esta idea de los cuidados como una política faro. Y, en segundo lugar, decía, los cuidados como una política palanca, una política para empujar el resto de la política pública. Porque si los cuidados son la base de todo lo demás, desde la base tenemos que empujar el cambio de todo lo demás. Los cuidados son la base invisible, decimos. Y, ojo, los dos pilares a día de hoy de los cuidados son el trabajo no remunerado. Y yo quiero recordar que en todos los lugares donde hay encuestas de usos del tiempo se verifican tres cosas. Una, que hay más trabajo fuera de mercado que dentro de mercado. Dos, que la carga global de trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres. Y tres, que la mayor parte de trabajos que hacen las mujeres no se pagan y la mayor parte del tiempo de trabajo de los hombres sí se paga. Los trabajos no remunerados son uno de los pilares y el otro es el empleo de hogar. Que hay más de 600.000 trabajadoras de hogar en el Estado español a día de hoy. Y son trabajos, decimos, invisibles porque o no se pagan o se pagan mal y porque no tienen derechos sociales o los tienen de segunda. Como se ve claramente en el régimen especial de empleo de hogar que ha existido históricamente y que todavía colea. Y como se ve claramente en la ausencia de pensiones de mujeres que han estado trabajando toda su vida, pero no de una manera visible y reconocida. Los cuidados son la base invisible y es una base injustamente repartida. A día de hoy, quien más cuida, menos recibe. Y cuidar más te pone en una posición de debilidad socioeconómica. Y quien más cuidado recibe es quien menos cuidados da. Y por eso los cuidados se organizan en torno a flujos asimétricos. De mujeres a hombres. De clases populares a clases medias y altas. De población migrada a población autóctona. Del sur global al norte global. Y todo esto necesitamos cambiarlo. Y desde aquí, empujar al cambio en el resto de políticas. Y pongo el ejemplo solo de dos. Porque no podemos estar aquí toda la mañana. Tenemos que empujar al cambio en la política económica. Porque todo lo que planteamos, asumir los cuidados como una responsabilidad colectiva, implica recursos. Y necesitamos recursos públicos. Necesitamos financiación suficiente para poner en marcha todo lo que ya había, recuperar lo que hemos perdido y ampliarlo mucho más. Porque si no, si no hay financiación pública suficiente, los costes se van a derivar de nuevo a esa base invisible. Como sucede cuando se ha recortado en la última década en gasto público. Y entonces se ha aumentado el tiempo de trabajo no remunerado. O como sucedió cuando se lanzó una ley de dependencia insuficientemente dotada. Y la prestación económica por cuidados en el entorno familiar no profesionales, en vez de ser un elementito pequeño, se convirtió en el pilar de una ley que pretendía otorgar un derecho sin recursos suficientes. Para que esto no suceda, necesitamos recursos públicos. Y esto pasa, entre otras cosas, por una reforma fiscal progresiva profunda. Que priorice impuestos directos sobre indirectos. Que priorice impuestos al capital frente a impuestos al trabajo. Que garantice y aumente la progresividad en los impuestos sobre la renta. Que elimine la regresividad de los impuestos al capital. Al revés, que convierta el impuesto de sociedades en un impuesto progresivo. Que recupere el impuesto de patrimonio. Que avance hacia una fiscalidad ecológica. Todo esto es necesario para evitar que los costes sean invisibles y los asuman las de siempre. Y, en segundo lugar, desde los cuidados hay que empujar la política laboral. Porque necesitamos una legislación laboral que deje de pensar a las personas trabajadoras como sujetos que no tienen ni responsabilidades de cuidado sobre nadie ni necesidades de cuidados no resueltas que interfieran con su inserción y su plena disponibilidad. Porque eso no existe. Porque solo existe si hay un colchón invisible. Entonces, desde aquí necesitamos poner mucho énfasis en los derechos de conciliación. Y necesitamos poner mucho énfasis en una reducción de la jornada. Pero una reducción drástica. Porque una jornada de ocho horas está pensada para un señor que tiene a una señora haciendo trabajos gratis en casa. Y eso no es lo que existe ni lo que queremos. Entonces, necesitamos... ¿Qué tal si empezamos a pensar en una reducción de la jornada no repartiendo el trabajo de mercado y luego viendo lo que nos queda para el resto de trabajos, sino repartiendo los trabajos de fuera del mercado, los no remunerados, y a ver cuánto tiempo de vida nos queda para ir a los mercados? Entonces, un horizonte de unas 20-25 horas comenzando desde ya sin reducción de la masa salarial. A este tipo de políticas se puede empujar desde los cuidados si los pensamos como una palanca para mover el conjunto y si generamos la suficiente red institucional a través de este sistema estatal de cuidados para empezar a pensar cómo los cuidados pueden hacer de empuje y vigilancia del resto de políticas públicas. Y, en tercer lugar, decía faro, palanca y políticas específicas que aterricen el derecho al cuidado como un derecho universal. Entonces, políticas específicas que garanticen la atención especialmente en las etapas y en las circunstancias de la vida donde la vulnerabilidad es mayor. Léase dependencia, infancia, diversidad funcional. Y que garantice, al mismo tiempo, derechos laborales porque no se pueden dar derechos a una parte a costa de derechos laborales de otra. Entonces, para empezar a pensar en políticas específicas hay que pensar en reforzar y publicar el sistema ojo, más que atención a la dependencia de lo que debería ser la promoción de la autonomía personal en conjunción con un servicio de ayuda a domicilio con una red de centros de día con políticas innovadoras que podamos pensar desde una óptica de envejecimiento activo como las viviendas colaborativas. Entonces, todo este sistema un sistema de educación y cuidado infantil integrado un centro para la profesionalización de los cuidados en precario y un sistema de prestaciones de cuidados incondicionales y deslaboralizadas no vinculadas a la posición en el mercado laboral. Todo ello bajo esa idea de la lógica público-social comunitaria y de proteger a los cuidados frente al ánimo de lucro. Por ejemplo, en el empleo de hogar no pueden funcionar las agencias privadas de colocación tampoco las plataformas digitales se necesita una agencia pública de intermediación en el empleo de hogar. Todo esto podría ir conformando ese sistema estatal de cuidados al que les invito a pensar en el medio plazo como una garantía de ese derecho universal al cuidado basado en una idea de corresponsabilidad integral. Y para lanzar esto, en lo inmediato, un plan de choque un plan de choque que responda a un doble objetivo por un lado, a lanzar un mensaje fuerte, sólido de compromiso institucional y que al mismo tiempo pueda resolver al menos algunas de las situaciones más sangrantes que hay a día de hoy. Y les lanzo algunas ideas de lo que creemos que debería ser indispensable que contuviera ese plan de choque aunque pudiéramos pensarlo y afinarlo, por supuesto. Cuatro cuestiones. En primer lugar, lanzar una red de diálogo horizontal sobre los cuidados como bien común. Una red descentralizada, democratizada y donde estén todas las voces que a día de hoy no están. Las voces en las que les he invitado a pensar antes. Una red de diálogo social sobre los cuidados y una mesa interinstitucional para empezar a idear ese sistema estatal de cuidados. Primer punto. Segundo punto. Un plan de choque en el empleo de hogar como una de las peores formas de trabajo que tenemos. Que lance un camino rápido hacia la plena equiparación de derechos mientras protege las condiciones de vida de todas las trabajadoras. Y este plan de choque en el empleo de hogar debería contener al menos, primero, la ratificación inmediata del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores de hogar y de la Recomendación 201 con los subsiguientes cambios normativos necesarios para ajustarse a este convenio. Que incluya también este plan de choque la abolición inmediata de la figura del desistimiento de la parte empleadora que hace de facto el despido libre en este sector. Que apruebe de manera inmediata la prestación de desempleo y un plan de regularización inmediata e incondicional de todas las trabajadoras de hogar en situación administrativa y regular. Este plan de choque en el empleo de hogar sería el segundo elemento de ese plan de choque global. En tercer lugar, y referente al trabajo de cuidados remunerado en el ámbito de lo público, es necesario, en atención a la dependencia, de manera inmediata ampliar la plantilla bajo la figura de empleo público o de ese público social comunitario y mejorar inmediatamente las condiciones laborales porque si son trabajos esenciales los vamos a remunerar como se merece y frenar, dar la vuelta, revertir la eventualidad en el sector. Y en infancia se necesita una red de servicios a la infancia basada en la red de escuelas infantiles y de primaria que existe a día de hoy. Y en cuarto lugar, referido a los trabajos de cuidados no remunerados que se hacen en los hogares que no solemos ver nunca. Necesitamos, como mínimo, la aprobación inmediata de una prestación por cuidado de menores que sea incondicional, que permita acogerse a una reducción de jornada de hasta el 100% y que afecte también a las personas en situación de desempleo incluso aunque no estén oficialmente reconocidas como desempleadas. Necesitamos otorgar la prestación económica por cuidados no profesionales en el entorno familiar a quienes a día de hoy están cuidando a personas mayores por la ausencia de otros servicios públicos garantizando las cotizaciones a la seguridad social. Y necesitamos también una encuesta de usos del tiempo o algún otro tipo de investigación similar que nos permita saber qué ha sucedido dentro de las casas durante el confinamiento, cómo se han reorganizado los arreglos del cuidado y cómo se han reorganizado los usos del tiempo y cómo se están reorganizando en este proceso de desescalada. Todos estos son elementos que podrían confluir en ese plan de choque que a su vez tuviera en el medio plazo la mira puesta en un sistema estatal de cuidados no como una partecita más sino como un eje vertebrador de ese cambio sistémico, de ese ajuste estructural tendente a poner, decimos, el cuidado colectivo de la vida en el centro. Y todo esto nos permitiría recoger ese reclamo que han lanzado las compañeras trabajadoras de hogar y del que luego se ha hecho eco el movimiento feminista en los dos últimos ochos de marzo cuando ellas decían lo de es que sin nosotras no se mueve el mundo. Y decíamos sin nosotras no se mueve el mundo y esto hay que verlo y hay que reconocerlo. Y está muy bien aplaudir pero no nos podemos quedar en aplausos. Se tiene que traducir en condiciones laborales y en cambios sistémicos profundos. Y está muy bien reconocerlo pero no queremos seguir moviéndolo solas. Queremos que sea una responsabilidad compartida por todas las personas y todos los agentes. Y está muy bien reconocerlo y repartirlo pero sobre todo no queremos seguir moviendo este mundo. Queremos mover un mundo diferente donde el cuidado, insisto, de la vida colectiva sea un eje vertebrador de nuestra estructura socioeconómica. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez Orozco.